Este es otro éxito, del famoso oso, desde Christian York, la dinastía Rosa Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor Porque mi corazón, sangra me herida de amor Porque mi corazón, por ti, la tiendos sigue más Tú me enseñaste a quererte, nunca podré olvidarlo Tú me enseñaste a quererte, nunca podré olvidarlo Te llevo en mi corazón, como un recuerdo de amor Porque mi corazón, por ti, la tiendos sigue más Esto se va, para mi canal, el rey de reyes Y mi famoso Smiley, allá en Lucho Baila, goza, baila, goza Guitarrica Baila, goza Sonido llamador, de Vicente y Noé Ayer fui Baila, goza Baila, goza Trabajo Baila, goza Baila, goza Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor Porque mi corazón, sangra querida de amor Porque mi corazón, por ti, latiendo sin demás Tú me enseñaste a quererte, nunca podré olvidarlo Tú me enseñaste a quererte, nunca podré olvidarlo Te llevo en mi corazón, como un recuerdo de amor Porque mi corazón, por ti, latiendo sin demás Mi corazón, llora por ti, mi corazón, sufre por ti Porque jamás serás para mí, porque jamás serás para mí Mi corazón, llora por ti, mi corazón, sufre por ti Porque jamás serás para mí, porque jamás serás para mí Oscar Piroz, el sonido cumbia latina Ahí va, un éxito más Para el poblanito, los grandiosos del sabor